Buenas tardes amigos, yo les voy a enseñar a Bumblebee como se transforma, está en forma Autobot Bueno, aquí en estas partes se le puede meter la espada, la pistola y eso Bueno, ahora vamos a transformar, bueno, primero la primera parte, miren bien Así, 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 ¿no es cierto?, esta parte, así, y esto, así, y esto Bueno, sigue esta parte Bueno, están acá Bueno, ya cogemos y las ponemos Bueno, ahora, ya que las pusimos Serán las frutas Y ahora, esta parte la ponemos Son sonidos pero es un poco complicado Así 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 Estamos bien Es un poco complicado Siento demorarme mucho pero es un poco complicado Transformar Ah, si me faltó esta parte De razón Bueno Bueno, esta parte no es cierto que no importa ponerla Bueno Ahora vamos a mostrarle Por acá ¿Qué es, eh? Así Miren Esta parte no importa Esta parte no importa Bueno, adiós Eso fue todo